You stay on my mind, every day, I totally make you do You stay on my mind, every day, every day Aquí me tienen sufriendo solo, todavía no olvido la última vez Como te lo hacía mirando la luna, como la tecla del piano te toque La bebé tiene todos los sabores, la única que a mí me encanta No la comparo con nadie, todo el mundo la quiere porque ella es una planta La primera bebé que yo te toque, de una bebé me volví loco Siento que cuando tú estás conmigo, tú tienes el control remoto En la sábana de nuevo te quiero encontrar y repetí todo lo que tú y yo hicimos A ti te hicieron para mí na' más, que para el tiempo y que no hayan testigos Mirándote, tocándote, besándote, los dos juntos mami deseándonos en mi coche Desde la primera bebé y usted yo me oficié Quiero que sea leal como la de mente con Rochi Pienso en ti, las cosas se me olvidan Cuando estás conmigo, bebé, tú me haces el día Quisiera saber qué de mí sería Si no conociera una persona así tan linda Aquí me tienen sufriendo solo, todavía no olvido la última vez Como te lo hacía mirando la luna, como la tecla del piano te toque La bebé tiene todos los sabores, la única que a mí me encanta No la comparo con nadie, todo el mundo la quiere porque ella es una planta Dale mami linda, dame el look Quiero besarte donde tú tienes el tattoo Pienso en ti, siempre me hace mal, siempre termino tocándome Recuerdo lo hicimos como un animal, por eso tal vez no puedo olvidarme A ti te llevé pa'l mal, porque era la primera vez Aquí me tienen sufriendo solo, todavía no olvido la última vez Como te lo hacía mirando la luna, como la tecla del piano te toque La bebé tiene todos los sabores, la única que a mí me encanta No la comparo con nadie, todo el mundo la quiere porque ella es una planta No la comparo con nadie, todo el mundo la quiere porque ella es una planta Y si te llevo la GSA No la comparo con nadie, todo el mundo la quiere porque ella es una planta ¡Gracias por ver el video!